Muy, pero muy buen día. Miren, para mí es insolayable contarles que tengo un hijo, el más chico, Luisito, que tiene 29 años y se llama Luis Ignacio de Lía. Digo, Lula, este pernambucano nacido en la extrema pobreza, que se construyó, quien es el ABC paulista, que se transformó en los conflictos contra la dictadura brasilera en lo que es hoy, el Lula da Silva, creador de un poderoso sindicato metalúrgico, creador de la central única de trabajadores del Brasil, el mismo que creó el PT, Partido de los Trabajadores, y que construyó una enorme esperanza en todo el Brasil y en todo el continente latinoamericano. Quiero decir que detrás de Lula está la conferencia episcopal latinoamericana, los documentos de Medellín y Puebla, que atrás de él está ese extraordinario, ese extraordinario episcopado brasilero que fue capaz de ver su papel en la historia y que integraban Pablo Evaristo Arns, Hélder Cámara, Ivo Lorjaider, tipos extraordinarios. Que bueno, transformado Juan Pablo II en Papa, el Papa polaco, el Papa de Reagan, intervino la iglesia brasilera y liquidó 100.000 comunidades eclesiales de base. Lula está íntimamente emparentado a esta historia. Todos los que estaban en las comunidades formaron la CUCI, la central única de trabajadores, formaron PT, el Movimiento Sin Tierra, al Movimiento La Moradía, se transformaron en poder popular. Los cuadros generados por la teología de la liberación. No nació de un repollo Lula. Lula es esto. Por eso les molesta, por eso se ponen nerviosos. Hay que ser hijo de puta, hijo de remil puta. Clarín dice, Lula ganó por poco y no le alcanzó. Ganó por más de 6 millones de votos. Por más de 6 millones de votos. Y va a segunda vuelta con Bolsonaro. Le falta un punto para ser presidente del Brasil. Y Clarín tiene la osadía de decir que ganó por poco. Hay que ser hijo de 3.000 puta, ¿eh? ganó Lula, pero Bolsonaro fue la gran sorpresa y habrá balotaje, titula La Nación. Sorpresa de que le ganó casi por 6 puntos. estuvo a un punto y un poquito de ser presidente en primera vuelta. Y fue la gran sorpresa. Bolsonaro terminó como Macri. Ese Estado, la primera vez que le tocaba poner a consideración del pueblo su gestión, fue liquidado. Yo no tengo duda que el triunfo va a ser mucho más importante en segunda vuelta. No veo a los votantes, por ejemplo, el Ciro Gómez votando una experiencia de centro izquierda votando a Bolsonaro. No los veo. Así que va a ser muy interesante lo que allí pase. Y Lula es una historia. Lula es la gran esperanza para el pueblo latinoamericano. Una esperanza enorme de unidad, de democracia, de igualdad, de soberanía, de justicia social. de respeto por los otros, de previnencia de los trabajadores y los pobres. Por eso no fue cualquier día ayer. La elección de Brasil era nuestra elección. Y hablando de elecciones nuestras, le pido, le imploro, lo convoco a los dirigentes del Frente de Todos a respetar las PASO. La última derrota electoral que tuvimos tiene nombre y apellido. No hicimos PASO. Achicamos la base electoral. Caímos en el autoritarismo execrable de hacer listas únicas. Volvimos a aquellas viejas discusiones desde hace 40 años entre Antonio Cafiero y Herminio Iglesias. La renovación peronista entonces se construía teniendo en las manos la bandera de la democratización, sobre todo a la hora de elegir rumbos y de elegir dirigentes. Entonces, le pido a los jefes del Frente de Todos que renuncien expresamente a anular las PASO. No hagan eso. Terminan armando las listas como ellos quieren y terminan dejando a millones afuera. Cinco millones de argentinos la última vez nos fueron a votar. No vuelvan a hacer eso. Se los ruego, se los pido. En nombre del pueblo argentino se los pido. Por favor, no anulen la PASO. Le grito desde el barrio el tambo en la matanza con todo mi corazón y todas mis fuerzas. Lula fue capaz de eso, de abrir las tranteras de la historia y de entender las complejidades del presente tratando de contener en su seno todas las realidades, todas, sin sectarismo, sin hegemonismo, con corazón y cabeza abierta. Que tengan muy buen día. un saludo. Un saludo. . Gracias por ver el video.